Hoy vamos para el Zoologico. Es media hora y a ver cómo nos va... a ver si vemos animalitos raros que nunca hemos visto Este es el lugar donde vamos, es la entrada, hay el caminito, miren que bello esto, mira el sticker de mini punchecito de Happy Face que lindo que lindo ¿Qué tal? ¡Hey, aquí estamos! ¡Pensando el tour! De clase en paz Solo rico ¡Estoy grabando aquí! ¡Mira qué lindo es esto! ¡Ay, qué es eso! ¡Ese animal tan feo! Esa es la mamá canguro y la nena canguro ¡Hola! Mira Emily, este es el animalito más exótico ¡Y el pájaro! Y carga a su hijo en la parte de atrás, un solito ¡El pájaro! ¿El pájaro? ¡Gracias! Mira, mira, mira ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué chulo jugando, pá! ¡Ay, qué chulo jugando! ¡Rabbit! ¡Mira el conejito! ¡Corre! ¡Ay, qué chulo jugando! ¡Ay, qué chulo jugando! ¡Ay, qué chulo jugando! ¡Nosotros! ¡Ay, qué chulo jugando! ¡Ay, qué chulo jugando! Ahí hay otra. George and Henry, african lions. ¿Dónde están Mimi los dos? Mimi, papi. Mira. En el bosque, el rey dormirá 20 horas de día. Papi, estoy dormiendo. Oh, what? ¿Qué le dijiste, Emily? ¿Qué pasó? ¿Están dormiendo? No. Están dormiendo. Ellos duermen 20 horas al día. Levanto más que cuatro. Están ahí acostados. Henry. Ay, George. Está levantado, pero no. No quiere mirarlo. Hey, George. Patas monkey. ¿Qué es esto? ¿Qué está aquí? Un tigre. Emily. No te veo, Emily. Mira, Emily. Mira, Emily. Mira para acá, Emily. No te veo, Emily. Mira, Emily. Blanco. Tigre blanco que vi. Más escuboso. ¿Lo ven? ¡Gracias! 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 Es un gallo prehistórico, esto nunca se había visto, yo en tu vida había visto un gallo blanco. Y están de pareja, mira, los dos son blanquitos. Nelson, más vale que le saque la foto a ese gallo, porque si no, eso no lo vas a ver jamás en tu vida. Le daño los retratos, ¿verdad? Mira lo tenemos aquí, el... Peacock. ¿Estás jugando esto o no? ¡Mira, mira! ¡Mira la cola, Emily! ¿Viste la cola, Emily? Mira cómo hizo, mira cómo hizo, se encrespó. ¡Wow! ¡Wow! ¿Son para nosotros? Esto sí. ¡Wow! Está lindo. Es un show. Es un show que nos está haciendo para todos. ¡Wow! Están haciendo todo el show. ¡Ah! Porcupines. 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 Sí, ¿verdad? Mira eso, Emily. Porcupines. 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 Ahí, se ha dormido. Yo paro de rodar. Mira. 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 Mira, mira. Tienen huequillitos ahí. A ver. La comida que ellos comen. Que tienen uva. Maíz. Manzana. Miren. Miren que lindos ellos tienen. Un rígito ahí. Avántala. ¡Que sí! ¡Que sí! Aquí estamos en el camino. Esto es un bosque completo. Hasta el próximo animal. Qué lindo esto aquí. Cabe. Cabe. Centro de las ondas. Guida. Cabe. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira la cara! ¡Qué feo! ¡I'm being too wrong! Dice que es una liga de un oso y un gato. ¡Ah, lo cogí ahí por lo menos! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha estado toda esta broma, mami? El trip para... ¿Dónde estamos? Solo dediqué. ¿Cómo se llama? Paws and Claws. Pero es bien diferente porque es un bote. Ay, sí, eso me gusta. Que todos están como en su... A su alrededor. Sí, todos se van a sentir más familiarizados. Porque todo es... Monte. El Bobcat. Me estoy enseñando porque no me han enseñado un tour video. Jessica, está ocupado. Eso vamos ahora. Estamos viendo por aquí. ¡Mira la lama! Ya hemos dado la vuelta. Hemos visto un par de cosas. Un animal y nunca lo he visto. Vamos a seguir por ahí para que sigan viendo. Paws and Claws. ¡Uh! ¡Lama! ¡Lama, lama! ¿Para que me son garandos? No se puede montar encima de ella. ¿Qué dices? ¿Qué tú me dices? ¡Lama, lama! No, 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 mamá. No, 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 no. Alpaca, girls. ¡Qué lindo! Qué grande. Qué grande. El más que podemos apreciar más. Los dos lejos. Qué peste. Huele a hábitat. No me peste. No me peste. El me dirá de vez está sembrando. ¿No te gusta? Tócalo, tócalo, tócalo. No, ¿qué? Tócalo. ¿Y qué le puede tocar? Son grandes. ¿Dónde? Son grandes ellos. No se puede montar encima de ellas. Tengo que mirar a otro lado. ¿Qué pasa? ¿Qué gusta? ¿Viste que es el brown? ¿Y si es alpaca? Sí, pero no hay que asustar. Grabo de forma, es grande. Qué linda. Mira, el otro lado más aquí. ¿Qué es grande? ¿Qué es grande? No te pongo en la mano, amigo. Esto me va a ver aquí. Sí. Este es el perro de la graja. Todos los animales salen para su lado, para allá. Mira, lo damos otra vez aquí. Aquí hay una cabrita. Cabejita. Mira, una gallina, Marisa. Aquí la gallina. ¿Caballo? ¿Qué es? Eso no es un caballo, mami. ¿Caballo? Un burro. ¿Un burro? Sí. Un burro. A verte. ¿Qué pasó, papá? Tócalo, mami. Tócalo, mami. No. Ya mismo voy. Mira, mira, mira. Mira. Ese caballito de nano. Míralo. ¿Cómo estás? Está saludando, Emily. Está saludando, míralo. Mira, no te vaya a cagar de ese, no sé. Míralo, mira cómo está ese. Va a tocarlo. Ellos muerden. ¡Purro! Mira el lechoncito ahí. ¿Lo vas a tocar, mami? Mami, mami. Ahí hay algo ahí. ¿Ah? Ahí hay algo ahí. ¿Qué? Lechón. Mami, mami. Mira, 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 mira. Pero muerden. ¿Qué dice que muerden eso? Se está jascando ahí. Ya lo toqué ya. We bite. Moldemos. Mira el bujo aquí. ¿Ah? Este otro caballito. ¿Dónde está el bujo ahí? Yo creo que este es el bujo, sí. ¿Qué? Mami, mami. ¿Qué? ¿Qué? Mami, yo lo acabo. Mami, mami. Yo lo acabo. Mami, mami. Amor. Amor. Lo son es, mi amor. No, mira eso. Mira aquí la madera abajo, en el piso. Bebe. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. En el piso de ellos. Mira su jabo. Estaba moviendo, ya ve. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Miren, Boris. Este es el museo que fuimos. Mira, este se llama así. Me encantó. Está precioso, Boris.